En el caso de CONAVI, ¿qué vamos a hacer en los próximos seis años? Vamos a construir 500 mil viviendas nuevas con una inversión de 285 mil millones de pesos y vamos a mejorar 300 mil viviendas con 15 mil millones de pesos. Para esto, vamos a hacer unos financiamientos para la población de no derechohabientes de bajos ingresos. Se construirán viviendas adecuadas con todos los servicios hasta 60 metros cuadrados, es decir, con tres recámaras y todos los servicios. Habrá financiamientos subsidiados de una tasa de interés del 0%, es decir, no tendrá intereses y se realizará un estudio socioeconómico que determine la capacidad de pago del beneficiario. Se pagará una mensualidad asequible que no rebase el 30% de los ingresos del beneficiario por un periodo de hasta 30 años. ¿Cómo se ingresará? Se realizará un censo casa por casa y se abrirán unas solicitudes a través de los servidores de la Nación. La que sigue. De esas 500 mil acciones de viviendas, se impulsará un programa de vivienda en renta para jóvenes. Se construirán 100 mil viviendas para los jóvenes, para los jóvenes que tengan una edad entre 18 y 30 años. Se construirán unidades habitacionales cercanas a los centros educativos y zonas industriales. Los departamentos tendrán todos los servicios y habrá un prototipo adecuado para las y los jóvenes. La temporalidad de renta es de 5 años y podría ampliarse hasta 2 años más. Una renta asequible que no rebase el 30% de las y los jóvenes trabajadores. Y para los jóvenes estudiantes se realizará un estudio socioeconómico que determine su capacidad de pago. Gracias.